Y en el marco de esta marcha de la CTA y de la CGT, recién veíamos los incidentes allí en Plaza de Mayo, hubo una conferencia de prensa en Bariloche, estuvo el hermano de Santiago Maldonado, ¿no? Sabemos que Santiago está desaparecido desde el 1, hace ya muchísimo tiempo, más de 20 días, y están pidiendo de manera urgente su aparición con vida. Van 21 días, y son 21 días de agonía. Anoche soñé con él, hoy me levanté muy triste. Igualmente, como todos los días, pero hay días que te pega más, días que te pega menos, pasan los días y se hace cada vez más difícil y la luz esa que uno la ve cada vez más lejos. Es que aparezcan los responsables, porque ya son muchos los que están implicados, o sea, es hora de que alguno tenga un poco de humanidad y diga lo que está pasando. Todos los comentarios y la cosa que diga se cae solo porque ya la gente se da cuenta, no tengo por qué andar todos los días contrarrestando y diciéndole cosas que no es mi tarea, digamos. Ya sola, con los comentarios y las cosas que se dicen, sale a la vista de que es mentira.